Gracias, gracias a que estén muy bien. Nosotros nos vamos a ir a la música, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por su cariño. Nosotros vamos a ir a la música nacional en el set Besta, Le Klaus. La verdad, la verdad, me dejé llevar y hasta creo que te quiero más. Mañana no sé si te quiero, es que no quería nada. Cuando vuelva de este viaje, ya no vuelvo en la escalera. Pero seguir a los pies es para siempre, es para siempre. La verdad, la verdad, me dejé llevar y hasta creo que te quiero más. Mañana no sé si te quiero, es que no quería nada. Cuando vuelva de este viaje, ya no vuelvo en la escalera. Cuando vuelva de este viaje, ya no vuelvo en la escalera. Cuando vuelva de este viaje, ya no vuelvo en la escalera. La verdad, la verdad, me dejé llevar y hasta creo que te quiero más.